Pablons es una plataforma que permite a los autores realizar el seguimiento de sus publicaciones, métricas de citas, revisiones por pares y trabajos de edición de revistas en un único perfil fácil de mantener. Clarivate compró esta plataforma y la incorporó a la web of science, integrando en ella ResearcherID, su sistema de identificación de autores. Desde el 2019, todos los perfiles públicos contenidos en ResearcherID pasaron a formar parte de Pablons. La cuenta la crea el propio autor y es un servicio gratuito. Nos va a permitir realizar un seguimiento de nuestras publicaciones, métricas de citas, revisiones de pares y trabajos de edición de revistas en un único perfil. Además, se pueden añadir otras publicaciones que no estén en la voz, que vengan de Orcid o de nuestro gestor de referencias bibliográficas. El perfil de investigador nos deja incluir toda la información que deseemos. Además, podremos seleccionar qué información queremos que sea pública o privada, una foto de perfil y variaciones de nuestro nombre. Además, nuestros temas de investigación y todas nuestras publicaciones, así como sus métricas asociadas. Vamos a ver cómo tendríamos que acceder a Pablons para crear nuestro perfil y cómo se visualizaría. Se puede acceder desde la propia web de Pablons, que nos va a permitir identificarnos si ya tenemos una cuenta o registrarnos o desde la base de datos de la Web of Science. El registro en la UOS es el mismo para todos los productos. Solo deberemos registrarnos si no tenemos creada una cuenta previamente en la UOS o en ETHNOW. Para el registro nos va a solicitar un correo electrónico, una contraseña, nombre y apellidos. Vamos a ver un ejemplo de cómo se visualizaría el perfil de un investigador en Pablons. Desde Browse, en Researches, introduciríamos los términos de búsqueda y nos ofrece los resultados en la parte inferior. En este caso, seleccionamos el primero. Como podéis ver, así es como se visualiza un perfil. En la esquina superior derecha se visualiza el Researcher ID, además de las publicaciones, el número total de citas recibidas, su índice H que veremos más adelante a qué se corresponde. Más abajo podemos ver sus campos de investigación y los otros identificadores de que dispone, como el ORCID, que veremos también a continuación. En el margen de la izquierda podemos ver sus métricas, todas sus publicaciones que también se muestran en la parte inferior del registro y que nos permite ordenarlas por las más citadas o las más recientes. Además de ver las publicaciones de un investigador en Pablons, también las podremos recuperar estas publicaciones asociadas a un autor desde la Web of Science. Vamos a ver primero cómo acceder a esta base de datos. Podemos acceder desde la web de la Biblioteca de Psicología, desde el icono Bases de Datos. Se nos mostrará el listado con las bases de datos de Psicología y Logopedia y seleccionaremos la Web of Science. También podemos acceder localizando la base de datos desde el catálogo CISME. Escribimos los términos de búsqueda y seleccionamos Web of Science en el título y sería el primer resultado que nos muestra. Pinchamos en botón de acceso. Recordad que para poder acceder tanto a esta base de datos como a otras bases de datos suscritas por la universidad, deberéis identificaros con el correo de la UCM o bien tener configurada la VPN. Vamos a ver cómo recuperar las publicaciones asociadas a un autor desde la Web of Science. Para ello, seleccionaríamos en el desplegable Todas las bases de datos, la colección principal de la Web of Science. Podemos buscar tanto por el nombre del autor, Díaz Morales, o nos va a permitir buscar también por los identificadores de autor como Researcher ID y ORFID. Si le damos a buscar, nos recupera todas las publicaciones asociadas a este número de ORFID. También nos va a permitir ordenar estas publicaciones según el número de citas recibidas, entre otras muchas opciones. También podremos analizar los resultados. Así podremos ver en qué categorías de la Web of Science se encuentra cada publicación. Y desde este desplegable podremos seleccionar muchos otros criterios como el año de publicación, los tipos de documentos, entidades financiadoras, los títulos de publicación, que serían las revistas en las que ha publicado cada artículo, o las áreas de investigación, entre muchos otros. Además de analizar los resultados, podemos crear un informe de citas. Vemos el total de las publicaciones, el índice H, el número de citas recibidas, y más abajo nos permite ordenar las publicaciones también por el número de veces que se han citado, además de por otros criterios. También, si volvemos a la página principal de los resultados, podemos ver el impacto de la revista pinchando sobre el título de la misma. Nos va a mostrar el impacto del último año y la categoría en el JCR. En este caso, vemos que tiene 3.004 de factor de impacto y que dentro de la categoría de psicología social, que contiene 65 revistas, ocupa el número 29, estando en un cuartil 2. Para ver el impacto de la revista de años anteriores, deberemos acudir al JCR que veremos en vídeos posteriores. Hasta ahora, hemos visto cómo recuperar a un investigador desde la pestaña de documentos. También es posible recuperarlo desde la pestaña Investigadores, desde la página principal de la UOS. Al igual que desde Documentos, vamos a poder buscarlo por nombre o por identificadores de autor, además de poder añadir variantes del nombre para su búsqueda.